que creen les traigo otra prueba de otra moto bmw que creatividad no y no no piensen que soy un pimer fanboy simplemente esta marca tiene productos muy interesantes y que casualmente he tenido acceso a estas motos y qué cosas interesantes puede tener una moto mediana fabricada en la india coronada con un logo de una marca de lujo para venderte a más cara al menos esa es la opinión más común que he encontrado en redes sobre esta moto será que estoy de acuerdo con esa opinión o tendré una opinión diferente y no popular como siempre ya lo veremos al final del vídeo para comenzar hay que ponernos en contexto como su nombre lo indica tiene un motor de 310 de cilindrada que da unos nada despreciables 34 caballos a casi 10 mil revoluciones esta moto trae unas largas suspensiones de 180 milímetros de recorrido la delantera invertida y sin ajuste la trasera solo con ajuste de precarga en cuanto a frenos tenemos que el delantero tiene una pinza de cuatro pistones con anclaje radial y líneas de acero nada mal para esta pequeña moto pero no tan sorprendente porque como les expliqué en el review de mi moto BMW en general le echa ganas a que se sientan bien los frenos los rines enfrente de 19 y atrás de 17 pulgadas normal en este estilo de moto pero con otra decisión controversial optaron por unos rines de aluminio para esta moto de doble propósito donde normalmente los rayos es la decisión natural pero ya veremos en la prueba dinámica que pienso de esta decisión y de acuerdo es una moto fabricada en india por tbs claro para aprovechar los costos de fabricación y desarrollo pero solo basta con acercarte y ver el motor que te das cuenta que BMW no estaba lejos mientras se desarrollaba este motor porque claramente BMW fue el que pidió que este motor estuviera al revés en este ángulo se ve claramente lo que hizo BMW con el motor comúnmente los motores vienen con un ángulo hacia enfrente con la admisión en el centro y el escape por el frente esto para aprovechar un poco a la refrigeración de aire aquí lo que hizo BMW fue rotar el motor 180 grados lo que nos dio como resultado que el ángulo quedara hacia atrás en esta nueva configuración la admisión queda por el frente y el escape por detrás y porque se tomó esta decisión porque al tener el motor en esta nueva configuración el centro de gravedad del motor se mueve hacia el centro y al hacer esto se liberó un espacio en la zona de enfrente permitiendo bajar alrededor para también bajar un poco el centro de gravedad de la moto y si han visto los reviews de las motos anteriores podrán encontrar que bajar el centro de gravedad siempre ha sido una decisión de diseño de las motos de BMW y esta moto no fue la excepción en beneficiarse de esa línea de diseño que BMW mantiene en la mayoría de sus motos estéticamente el diseño me parece más correcto y atractivo que el de la ya probada R1200GS las líneas tienen más conexión entre ellas y el diseño está más unido en toda la moto el frente me parece muy atractivo con ese faro que de esta segunda generación ya es de led el faro de halógeno de la primera generación me pareció un grave error un detalle de diseño que no me termina de convencer es la posición de la luz trasera por un lado es muy funcional ya que con una caja como la que trae esta moto no logra tapar la luz de freno como en otras motos pero del lado visual y de diseño estético todavía no me llega a convencer y menos aún con los tornillos de la parrilla que captan la atención de la vista y hacen parecer que le falta la luz de freno en el lugar convencional y ustedes que les parece visualmente de atrás esta moto bueno y qué les parece si dejamos el estudio y les cuento el resto de la moto andando vamos a empezar con un saltito porque porque en esta moto si se puede vamos a ver de qué es capaz esta moto lo bonito de estas motos medianas es que las puedes manejar a fondo donde sea bien en la subida se muere ya vieron vamos a lo básico la posición de manejo muy similar a la 1200 gs es un poquito adelantada el asiento abraza tu trasero de una forma muy cómoda me gustan las suspensiones para el tipo de moto es de lo mejor que le puedo decir del comportamiento de esta moto son super suaves no tienen calibración o ningún tipo de ajuste mejor dicho pero la calibración que le da BMW siempre a las suspensiones es muy buena cosa que con algunas japonesas si se les llega a escapar la calibración de las suspensiones especialmente las que no son las que no tienen ningún tipo de ajuste las japonesas llegan a estar malitas en ese aspecto pero esta no perfectamente bien calibrada ya la usé con dos personas mientras le pongas la precarga correcta al shock trasero la suspensión delantera siempre es correcta pero va muy bien son de las primeras curvas que hago con esta moto muy plantada pero si hay que exprimir el motor es divertido eh me encanta exprimir el motor chico pero la desventaja de un motor chico en una carretera es de que tienes que venir siempre en el mood de carreras o sea tienes que venir pero filas con las velocidades vamos a darle a ver cuánto va 150 nada mal pero esa es la velocidad máxima eh 150 velocidad máxima pues si te puedes divertir bien pero en carretera no creo que llegue a una velocidad promedio de más de 110 eh pero aquí ya se está muriendo y vamos a 90 vamos a tener que hacer dos cambios para que reaccione el motor bien esta subida 95 en quinta y ya se murió a ver vamos a organizar mis ideas vamos por partes me encanta que las manetas tienen ajuste de alcance eso no es muy normal en motos de este de este precio que otra cosa me encanta la iluminación de la moto en la noche 10 eh es muy buena de hecho cuando recibí la moto fue lo primero que me sorprendió la gran iluminación la calidad de marcha en ciudad es buenísima en carretera está muy bien la asfalta potencia si no es una moto grande pero por lo pecado por lo que pagas creo que recibes creo que recibes lo que pagas que bonito suena muy bien me gusta el sonido del motor bien ahora que cosas no me gustan de esta moto no me gusta que no tiene caballete central para ser una moto de aventura siento que debería de traerlo no me gusta que no traiga intermitentes para el precio ya debería de traer no me gusta el testilo de las direccionales que está están juntas en el mismo testigo no sabes cuál cuál tienes prendida repito igual para el precio no me agrada del todo a ver vamos a hablar de los frenos esta moto tiene una pinza vibre de cuatro pistones de montaje radial con líneas de acero yo esperaba que se sintieran muy bien los frenos o sea son características de moto de moto grande entonces yo esperaba que se sintieran bien y mientras que no se sienten mal esperaba yo más pero van a decir que me contradigo pero pero comparado con otra moto yo he manejado la Himalayan de Royal Enfield y la sensación de los frenos de esa moto son eso está cercano al horrible y esta moto no esta moto tiene mucho mejor sensación de frenos comparado con la Royal Enfield 400 que su competencia muy directa pero repito para las características que tienen estos frenos si esperaba yo un poquito más y el ABS no es nada intrusivo eso me encantó de nuevo BMW calibra muy bien los detalles de sus vehículos y el ABS es uno de ellos ahora hablemos de los rines esta moto tiene rines de alación lo cual es bastante raro para una doble propósito normalmente trae rines de rayos pero que creen yo creo que eso fue un acierto de BMW haberle metido rines de aleación dado al enfoque de esta moto seamos sinceros esta no es una moto de enduro no es una moto cross entonces para un offroad ligero esos rines van a dar completamente el ancho y esos rines de aleación hacen que se comporte la moto mucho mejor en pavimento no se siente pesado en el cambio de dirección obviamente la rigidez se siente también normalmente los rines de rayos cuando intentas hacer un movimiento brusco de cambio de dirección si se llega a sentir el plexeo un poco ya me es muy sensible pero yo si lo llego a sentir en los rines de rayos y aparte de que vibran un poco más los rines de rayos y estos no estos son una delicia entonces yo siento que eso fue un acierto de haberle puesto rines de aleación a una moto que no está dispuesta a ser una moto de enduro pero sin embargo si la puede sacar a terracería cosa que veremos más adelante porque en esta moto si la puedo sacar en offroad ahora vamos a hablar un poco de las suspensiones las suspensiones son de 180 milímetros de recorrido bastante largas obvio para un uso offroad pero ligero porque las motos serias de offroad traen más de 200 milímetros de recorrido entonces 180 es más que suficiente para esta moto pero ahora para una moto de calle o de carretera es demasiado recorrido entonces lo que pasa es que esta moto tiende a a clavarse mucho en la frenada pero he sentido motos peores en ese aspecto vamos a regresar ahora vamos a hablar de la facilidad del manejo es una moto fácil de manejar el peso no es excesivo pesa 175 kilos lo cual creo que se me hace un poquito elevado porque es una moto chica o sea si es 300 pero no es bicilíndrica yo tenía una ninja 250 que pesaba 180 y algo kilos o sea 10 kilos más pero era bicilíndrica y tenía tenía completamente carenada se veía una moto más pesada y esta para lo básica que está se me hace un poco excesivo el peso y en ciudad si se siente tiene a pesar de que BMW con lo que ya les platiqué de lo que le hizo el motor para bajar un poco el centro de gravedad y centrarlo en la moto sigue siendo una moto que se siente que el peso lo tiene arriba cuesta vueltas en U y este curvas muy cerradas si se llega a sentir un poco el peso muy arriba y cuesta un poco trabajo hacer ese tipo de maniobras ahora vamos a hablar del comportamiento del motor este motor tiene una característica que me sorprendió normalmente motos de calle o de terracería tienen lo mismo de torque que de potencia como ejemplo la la 1200 GS que probé en un video anterior tenía 125 caballos con 125 libras de torque no perdón newton metro 125 newton metro de torque a eso yo le llamo un motor cuadrado que tiene la misma potencia y el mismo torque y es muy normal en ese tipo de motos ahora esta tiene 34 caballos y 28 newton metro de torque quiere decir que tiene más caballos que torque entonces no es un motor cuadrado y eso esa característica de tener más potencia que torque normalmente lo trae un motor deportivo ahora vamos a darle un aceleroncito para ver si su comportamiento es deportivo porque vean como empieza a estirar a altas revoluciones si el motor tiene un comportamiento deportivo la verdad le gusta estar en altas revoluciones se siente más sabroso la potencia el empuje de la moto después de las 7000 revoluciones y empuja muy bien hasta las 10000 cosa que en la 1200 recuerden que les dije que como que después de las 7 se empezaba a morir el motor al motor le encanta estar entre 4000 y 7000 revoluciones como que le cuesta trabajo que ya no le gusta llegar tanto a las 7000 pero entre 437 está vivo el motor tiene mucha fuerza mucha potencia y esa es una característica de ese tipo de motores que están para regímenes de revoluciones más medios entonces esto me sonó muy me sonó sorpresivo de esta moto que tuviera más potencia que torque pero para una moto chica siento que le beneficia esa característica porque normalmente estas motos chicas las vas a andar trayendo en revoluciones muy altas para que te entreguen una velocidad relativamente decente en carretera entonces creo que fue un acierto haberle puesto un motor con más potencia que de torque y dentro del mismo comportamiento del motor hay algo que no me gusta que también lo hacía mi Yamaha Traizer 900 cuando vas en la ciudad y le das un poquito de gas o sea la moto tiende a ser muy brusca en la entrega de potencia ahora entiendo que esa es una característica de la inyección de gasolina y motores chicos y más monocilíndricos pero si esa es una característica que no me agrada del todo pero hasta cierto punto pues es normal para una moto monocilíndrica y bueno y ven gustos o sea creo que esa esa sensación de empuje inmediato en una moto chica creo que le beneficia se siente bien pero en una moto grande es muy incómodo y yo la verdad no soy fan de ese de ese comportamiento a bajas revoluciones ahora en ciudad cuando quieres ir muy lento la moto también tiende a a desesperarse como que no quiere ir muy lento como que quiere que le des un poquito de gas creo que eso también es característica de un motor de talante deportivo y digo no son quejas simplemente son características de esta moto que pues tú sabrás si te gustan o no otra queja de la mayoría de las motos el recorrido del acelerador es demasiado grande y yo siento que los obligantes deben entender que el acelerador entre más pequeña la moto tiene que ser más corto porque normalmente vas a venir así y es muy incómodo traerla la muñeca así de torcida para poder darle un fondazo en la moto cosa que en motos chicas es muy necesario hacerlo muy seguido entonces eso se me hace un error en muchas motos pequeñas en la moto grande lo entiendo de 0 a 90 empuja muy rico esta moto después de los 90 cuando se empieza a notar que no es una moto grande otro punto a tomar en cuenta esta mica no sirve de nada no entiendo por qué los fabricantes gastan dinero en hacer una en hacer una mica pero se quieren ahorrar dos tres pesitos y no la hacen de una de un tamaño a la que sea útil ¿no? bueno a mí no me hace sentido pues creo que ya eso es todo lo que tengo que decir sobre esta moto nos vemos en la prueba off-road porque en esta moto si se puede allá nos vemos en esta moto nos vemos en esta moto nos vemos hay resbalos aquí No, Dios, por favor, no, 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 Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Bien, ya estamos en la prueba off-road de la G310 GS Ya les dije lo bien que se ve esta moto Creo yo que el diseño está hasta mejor logrado que el de la 1200 No sé si acuerdan en el review de la 1200 Que les había dicho que no me gustaba, que no estaba conectado muy bien el diseño Aquí mejoraron ese aspecto porque la 1200 Aquí tenía una línea recta y se perdía Y vean, aquí ya lo intentaron unir con la pieza del costado Lo cual le da un poquito más de continuidad al diseño Dado que esta no tiene una tapa aquí de plástico negra Tampoco corta el diseño, entonces se ve mucho más limpio Y el esquema de color, pues también para mí es el mejor color que tiene esta moto En la versión rally En este azul con rojo Con estos detalles en negro mate y plata ¡Guau! ¡Qué gran vista! Ya tenía rato que no veía yo al... Al señor Goyo tan de cerca Empieza lo divertido Sí, la posición de manejo es como me la imaginé El manubrio está muy bajo Pero pues uso una moto Para un uso más de ciudad y carretera que de terracería Así que No está mal, no está incómodo Lo que sí es que ya me había ido desacostumbrado a la manera en que se mueve una moto En terracería Como les dije en la prueba dinámica de carretera Creo que lo mejor de esta moto son las suspensiones Y aquí se nota Sí la siento bastante plantada Las llantas hasta ahorita me parecen adecuadas Mucho más adecuadas que la 1200 Bueno, o sea, las llantas de fábrica obviamente se pueden cambiar Pero así salida de fábrica están mil veces estas llantas Son unas Metzeler Tourance ¡Qué gran moto, eh! Les voy a contar por qué con esta moto sí me animé a hacer una ruta larga fuera del camino La GS 1200 Es un monstruo de potencia De peso Sí, el balance de la moto es mucho mejor que esta Y sí es capaz de hacer esto Pero pónganse a pensar Pero esperen Bien Ya pasó Entonces les decía yo que No me animé a traer la GS 1200 a esta ruta por ejemplo Es mucho más larga y complicada Porque la GS es un monstruo De potencia, de peso Y sí, viene más Viene mucho mejor balanceada que esta Estoy de acuerdo Es más fácil de manejar Y de controlar A pesar de que es más pesada Creo que es más fácil de controlar su peso Que en esta moto que viene con el centro de gravedad más alto Pero Pónganse a pensar el El riesgo De lo que Significa traer esa 1200 Una En costo monetario O sea, traes una Una moto de más de 200 mil pesos De mucho más de 200 mil pesos Un poquito Número 2 Traes los motores El motor saliendo de cada lado Aunque traigas defensas Se me hace una vulnerabilidad Enorme El traer el El motor colgando en un costado Y número 3 También El riesgo De que si Te cae la moto encima Son 250 kilos De riesgo que te caigan encima Ni una pierna Podría ser O el riesgo De levantar 250 kilos Cualquiera de los dos No es una buena circunstancia En la cual estar Entonces Una vez dicho esto Una moto de este tamaño Para Una brecha de este estilo Es mucho Es muy superior A la 1200 Es más ligera De manejar El riesgo es menos El riesgo monetario Y de Algún tipo de De accidente Es menor La potencia Es más manejable Entonces Tiene muchas ventajas Una moto chica En este terreno Y si le suman De que esta llanta Trae mejores llantas Que la 1200 De fábrica Pues Creo que es clara La decisión De por qué No traje la 1200 De cabra La presión Que le puse A las llantas Me parece muy adecuada Si tienes esta moto Y la quieres sacar Off-road 15 libras Es Muy buena presión La siento bien Si se hace mucho más suave Y estable La moto Ah otra cosa De esta moto Que tiene Que Mejor dicho Que no tiene Es la desconexión De la DS Yo la verdad Con mi Poca experiencia En off-road La neta Yo creo que hasta Me beneficia Tener el ADS A ver Porque la La justificación Para pagar El ADS En terracería Es poder bloquear La llanta Y puedo ver El uso De eso De esa opción Si eres Un poquito Más experimentado Pero para mi nivel De Experiencia En off-road No creo que sea malo No poder desconectar A la vez Y Primera y segunda Si tiene suficiente potencia De derrapar un poco Solamente con su propia potencia Sin Sin ser tan brusco Cosa que me parece Muy divertido Lo que si es que Hay varios He pasado varios hoyos Que Yo pensaría Que se iban a sentir Más duro Y la moto Se los trae Como campeona La habilidad Que me cuesta Todavía mucho trabajo Es no asustarme Cuando el eje delantero Se mueve Wow El trasero Nunca me ha importado Pero siempre he tenido Demasiado cuidado En que el eje delantero Este bien plantado Porque Con mi habilidad Normalmente Cuando se me va El eje delantero Es suelo seguro Y ya les dije Del buen consumo De esta moto En Mixto ciudad Y un poco de carretera Me dio 35 kilómetros Por litro Se me hace Muy bueno Para una 300 Tuve una 250 Igual monocilíndrica Que me daba 30 33 Entonces 35 Es Bastante bueno Que gran moto Sin ningún problema Subió Y con esto concluye La prueba De esta moto Ya vieron Para este tipo De caminos No se necesitan Rines de rayos Y duda mucho Que mucha gente Haga más que esto La verdad Algo más complicado Requiere mucho más habilidad Esos rines de aleación Son más que suficientes Para este tipo de moto Que obviamente Tiene una Muy clara intención De ser más Una moto de ciudad Un poco de carretera Y un poco de off-road Y eso lo hace Una moto muy útil Puedes hacer lo que quieras Si quieres especializarte En off-road Esta no es tu moto Si quieres especializarte En carretera Esta tampoco es tu moto Si quieres especializarte En ciudad Tampoco es la moto Pero es una moto Muy útil Que puede hacer Casi todo Creo que es un Gran valor Por tu dinero Muchas gracias Por ver este video Nos vemos En la próxima Bye bye